Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy comenzamos un nuevo capítulo de En Otra Línea, Economía y Empresa. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, conocer las empresas, las ideas de negocio que están funcionando aquí, en este municipio, en Santa Lucía de Tirajana. Queremos conocer su historia, sus servicios y, bueno, también sus esfuerzos por permanecer y para crear empleo. Bueno, hoy vamos a intentar acercarnos un poco más a un sector que lo pasó bastante mal en este tiempo de crisis, el sector inmobiliario. Y lo vamos a hacer de la mano de Inmobiliaria Que Casa y de sus dos impulsores, Nisamar López y Antonio González. A los dos, bienvenidos al programa y muchísimas gracias por recibirnos en la casa. A ti por la oportunidad también. Bueno, Inmobiliaria Que Casa, ¿desde cuándo están instalados aquí en Santa Lucía, en vecindario? Bueno, en vecindario, dando servicio, más de 20 años. En esta oficina, ahora mismo, pues, como 5 años y medio aproximadamente. Llevan, ¿tú también llevas mucho tiempo, Nisa? Desde que acabé la carrera, me empecé a dedicar esto, me encantó. Y hasta el día de hoy, pues, cuento 14 años. Para trabajar en este sector también tienes que hacer muy buenas relaciones públicas, ¿no? Sí. Hombre, tan jovencito te cuesta un poco más porque la gente no confía en ti. Pero ya ahora con los años, sí. Y ahora ya estamos bien instalados y firmes. Vale. ¿Por qué se eligió vecindario para instalar? Vecindario, vale. Bien, la pregunta es bastante interesante. Vecindario porque es un municipio con bastante futuro. De hecho, es que está creciendo, tanto a nivel de habitante como de infraestructura. Y por sus conexiones, que tiene hacia autopista, aeropuerto, está a 15 minutos del sur, a 5 del aeropuerto y a 20 de las Parmas, ¿vale? Y prácticamente, pues, no tienes que salir del municipio para recibir servicio. Bueno, entonces, por todo lo que estás comentando, Antonio, también es un lugar ideal para vivir. ¿Recomendarías venir a vivir a vecindario? ¿Están bien los precios para aquellos que están buscando, bueno, una primera vivienda o una segunda vivienda? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora, este es el precio que deberíamos haber tenido hace años atrás, para no haber pasado los momentos que pasemos, ¿vale? Ahora tienes un precio ideal de la vivienda, ronda entre 60, 80, 90 mil euros aproximadamente. Y también, entonces, es un buen lugar para los emprendedores, para esas empresas que quieren comenzar, también es un buen sitio vecindario. De hecho, a día de hoy, hay muy pocos locales vacíos. Sí, el cliente que más o menos controla un poquito de economía y demás, no hay locales casi vacíos en la zona de vecindario. Entonces, son los buenos. Bueno, vecindario, pero, ¿qué casa ha ampliado fronteras? ¿Están en otras islas también? Sí, Lanzarote y Fuerteventura. ¿Y cómo les va por allí? Bien, hombre, con un poquito de esfuerzo, pero bueno, en principio va bien. Hay que abrir mercado también. Hay que dar servicio también en otras islas, porque si el mismo propietario que tiene un inmueble aquí y lo atiende solo aquí, pues el resto de inmuebles. Estábamos comentando al principio que este sector fue uno de los que más sufrió con la entrada de la crisis. Fue, bueno, antes lo estaban comentando, los precios, la llamada burbuja inmobiliaria. Fueron muchas las inmobiliarias que cerraron. ¿Por qué? ¿Por ser pequeñas o por el servicio que ofrecían que no fuera correcto? Es que todo tiene una particularidad en concreto, ¿vale? Porque desgraciadamente se vendía más que lo que se podía construir y encima se vendía caro y no estaba a precio. Entonces, claro, el banco te daba el dinero, el cliente firmaba y al final lo que firmaba era un problema, porque de hecho es que a día de hoy la vivienda, como les dije antes, está entre 60, 80, 90 mil euros, ¿vale? Ahora, y antes ese mismo piso te costaba 140, 130, 150, depende de la zona y los acabados que tuviese. Las constructoras también pasaron por una gran crisis. Se notó también en este sector inmobiliario. Ahora mismo, ¿qué están vendiendo más? ¿Segunda mano o a estrenar? La vivienda de segunda mano se vende si está acorde del precio de mercado, ¿vale? Que eso te tienes que identificar un poquito con los precios que te dan los bancos, ¿vale? Si él, no quiere decir que usted me traiga una vivienda aquí, que dice, bueno, pues mi vivienda vale 120 o 115, y yo le digo, pero mire, es que el valor de mercado son 90, no quiere decir que su vivienda no lo valga, ¿vale? Pero quien manda es el valor de mercado, porque al fin y al cabo dice, vale, pero es que yo no puedo vender por abajo de ese precio, ¿vale? Porque realmente se hicieron las cosas mal. Siguen debiendo mucho los propietarios. Pero bueno, como tenemos de todos los precios y de todos los tipos de clientes, tenemos esa suerte, pues el cliente al final es el que lees. O lo más baratito, a lo mejor que no esté tan, tan bien, o ya un poquito, pues, más selecto. Quizás, lo que comentaba Antonio, es el gran problema que tienen los agentes inmobiliarios, que los propietarios siempre piensan que su propiedad tiene más valor de que realmente tiene. Pero porque lleva un valor emocional. Sentida, sentimental también. Vamos a ver, tiene mucho valor sentimental, una cosa, y el valor de mercado es otra. Pero yo siempre hay negociaciones que se llegan a un puerto y salen todas las partes contentas, por suerte. Bueno, estás contenta, Anissa, porque abren nueva web, anunciada con un logo, un lema muy bonito, que casa, muy pronto, algo va a pasar. Una web que tú mismo has estado trabajando. Bueno, llevamos más de tres meses trabajando, que realmente es mucho tiempo para estar haciendo una web, pero porque lo hemos hecho con cariño, muy despacito. Hemos cogido muchas ideas que llevamos mucho tiempo barajando, pues tenemos un blog personal con muchas ideas de decoración, la parte financiera, que la gente, pues, no controla el tema del Uribor. Pues nosotros le hacemos, le explicamos un poquito lo que es, la inflación, pues, explicamos un poquito todo. Sentencias y cositas de información para el cliente. Y luego, pues, momentos vividos, fotos que los clientes nos quieren hacer llegar, y demás. Bueno, vamos a recordar que la dirección es www.inmoquecasa.com También están en las redes sociales. Están dando mucha importancia a la red, a internet. La gente joven utiliza muchas redes sociales. ¿Verdad? Sí, está más que lo que está de moda. Twitter y Instagram. Venden a través de las redes sociales. Sí, 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 sí. O sea que el cliente tiene 15 minutos libre, y entra en Facebook o en Instagram, y ya ves un ático, algo que le gusta. Entonces, sobre la marcha te está llamando. Es el cliente... Antes estabas comentando que, por ejemplo, hay pocos locales ya para venir a alquilar o a comprar, pero Vecindario sigue creciendo. ¿Se va a seguir construyendo? ¿Van a poder seguir teniendo una base? Yo creo que lo que estaba medio terminar, por decirlo de alguna manera, que se quedó estancado, se está volviendo a reactivar otra vez. Y te digo una cosa, yo de aquí les hago un llamamiento a aquel que quiera venir a Vecindario, que lo mismo que yo llevo todos estos años aquí, y ahora pues me he metido en esta andadura, les invito a que vengan, que es un municipio con bastante futuro. Y ya no solamente para este sector, pero para cualquier otro sector. Efectivamente. Ahí estamos los dos, pensando en que sí. Bueno, llevan cinco años en este local, que es una preciosidad. Sé que fueron ustedes mismos los que han diseñado esta oficina. Me gustaría hablar de los servicios que ofrece QueCasa, porque además de comprar, vender y alquilar, dan más servicios al cliente que se acerca al despacho de QueCasa. El asesoramiento. Ella tiene más conocimiento y te puede informar. Lo principal es el asesoramiento, porque al final el cliente viene a comprar, alquilar un hogar, no una casa. Entonces, si el asesoramiento es bueno de principio a fin y el servicio al final es completo, es lo que nos interesaría. Desde todo, desde una mudanza, un microondas que se rompa, que te llame el cliente, cualquier cosa, nosotros estamos dispuestos, incluso para que le decoren su casa, tenemos un muy buen diseñador, tiene el dinero, no tiene las ideas, pues nosotros le ponemos en contacto con la persona ideal. O sea, por ejemplo, un vendedor tiene una casa que está, bueno, mal decorada, y muchas veces la decoración puede vender una casa. O la viene mal enfocada para la hora de vender. Exacto. El homesteading es lo que nosotros estamos implantando, que viene de Estados Unidos, que también está en la web nueva, y es un servicio que nosotros prestamos para esa persona que dice, bueno, pues tengo mil euritos, dos mil, me lo puedo gastar y a lo mejor pues sube el precio del inmueble, porque está terminado. Es decir, que un vendedor tiene una casa así decorada o así mal pintada, y con mil, dos mil euros, puede hacer subir como cuánto el precio. ¿Tanto por ciento importante vale la pena? Depende del estado de la situación que tenga la vida. Al menos un 10%, nosotros calculamos que sí. ¿Un 10%? Sí, 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 sí. Del precio. Fácilmente. Sobre todo porque hay gente que lo quiere también todo hecho, hay clientes que quieren entrar a la maleta ya, entonces con un poquito que haga dentro del hogar, no quieren estar haciendo reformas. No quieren tanto. Bueno, esos son servicios para los vendedores. ¿Y qué servicios ofrecen al que viene a comprar? Bueno, todo. Todo. Es que el cliente cuando viene quiere soluciones, no quiere problemas. Desde que entra, desde que le ofrecen la casa, le hacen la visita, desde que lo acompañas al día de la notaría, pues nada, quiere que le des todos los servicios. Pues mira, tanto el tema del papeleo, agua, luz, todo, todo, el cliente reforma. El papeleo está, el cliente está informado. Ahora mismo llega el cliente, te dice, mira, pero es que la casa es que no tengo tiempo para reformarla. Pues lo que te decía la compañera, ¿vale? Para ahí entran nuestros compañeros y cada uno desempeña su trabajo. Y usted sale por decirlo, con todo el paquete completo. De hecho, la persona viene con una idea de la compra de un solar y comprar solar y el resto ya es imaginación. Si no te deja trabajar a nosotros y en este caso al arquitecto, tiene la casa de sus sueños un añito o menos. Y siempre se le diseña a su gusto. Sí. Bueno, ¿qué debe pedir exactamente un cliente o una inmobiliaria? ¿El vendedor? ¿Qué tiene que pedir a una inmobiliaria? Porque claro, me viene a la cabeza que en muchas ocasiones tanto el vendedor como el comprador dicen, uy, ¿para qué pasar por una inmobiliaria que después ellos se llevan un tanto por ciento? ¿Me va a salir más caro? ¿Lo vendo yo directo? ¿O lo compro yo directo? ¿Qué peligro puede acarrear, vender o comprar así, libremente y sin una inmobiliaria que un poco te vaya adorando? Yo pienso que si lo haces otra vez bien de una inmobiliaria que sea seria y que sepa hacer su trabajo no va a tener ningún problema. ¿Vale? Desgraciadamente aquel particular ¿Vale? Pues a lo mejor puede fallar puede trabajar bien pero también puede fallar en muchas cosas porque lo desconoce. Exacto lo da. Pero si usted acude a una bien se va a inmobiliaria o cualquier otro servicio y si es un profesional no tiene por qué fallarle. Pienso que comprando directamente al particular puede quedar algo en el tintero un tipo agresivo de agua al día comunidad alguna derrama que haya pendiente que no esté informado el cliente entonces se evita susto el cliente por ahorrarte un dinero que le tienes que pagar a la inmobiliaria al final pero que al final ese negocio al final no es que se infle el precio del inmueble sino del precio que se va a pedir el propietario es el que se encarga de pagarnos entonces ese servicio nosotros lo damos a las dos partes realmente porque el inmueble se compra a precio de mercado no va a estar caro y se le da servicio a las dos partes pero es que es mucho papeleo el que nosotros te ahorras y pasas por la inmobiliaria exacto es mucho papeleo y sobre todo en temas de vivienda de protección oficial que también la llevamos el tema de vivienda es complicado el tema político entonces claro la pregunta que usted hace bien el pagar los servicios de un inmobiliario pero es como pagar los servicios de un buen médico puede haber un buen médico o un médico que lo hace mal o una gestoría o una gestoría o el de la frutería pues en fin yo pienso que siempre tiene que estar un profesional al frente ya no solamente hablamos de este sector sino de cualquier sector ¿y cómo puede saber un cliente si la inmobiliaria es una inmobiliaria seria? yo creo que se transmite ¿dónde está el truco? eso se transmite siempre y usted lo recibe el cliente se siente cómodo y empieza a confiar en ti y creo que a partir de ahí empieza a funcionar todo bien cuando ya se relaja y que te vienen muchos clientes de recomendados de otro un gran porcentaje cuando él ve que tú estás haciendo el cliente que tú estás haciendo ya las cosas bien por ejemplo ya le empiezas a enseñar la casa que le gusta ya le empiezas a dar información un poco de todo lo que es el inmueble y anterior yo creo que el cliente ahí empieza a confiar en ti desde y cuando hay prisas porque te puede suceder algo y quieres vender el local quieres vender una casa rápida ¿qué fallos se pueden cometer y qué consejos les darían a esas ventas rápidas? nosotros aconsejamos que en este trabajo no se puede trabajar con prisas porque todo lleva un proceso hasta usted que mañana quiere venir a comprar de contado que no tiene que pedir financiación ¿vale? y obligatoriamente hay que pedir una serie de documentación que puede tardar dos, tres, cuatro, cinco días aproximadamente entonces no es decir yo vengo hoy y mañana estoy firmando no porque no funciona así entonces este trabajo hay que hacerlo con gusto con cariño y con mucha salida ¿vale? porque no es la compra del mes no es la compra de cualquier otro artículo es una casa que es una cosa que no se compra no la podemos todos los años ni cada mes ¿vale? entonces es una cosa que necesita su tiempo sus conocimientos asesorar al cliente él lo tiene que pensar y la última palabra siempre la tiene el cliente es que nosotros no solamente vendemos sino también asesoramos siempre damos primero información y asesoramos y luego el cliente decide o intentamos de acercarnos lo máximo que podamos a su petición es decir usted nos viene a pedir pues mira aquí hay una vivienda dos dormitorios baños cocina salón y entre esta periferia pues es decir entre el centro del pueblo máximo 500-600 metros vale pues intentamos de buscarle esas dos o tres propiedades si se aproxima su petición si no pues seguimos buscando tanto para la compra como para la venta mejor no ir con prisa aquí no funciona la prisa porque una casa tú la ves de a priori tú tienes dos niños yo por ejemplo una casa de un dormitorio no te puedo llevar y te lo tengo que decir en 40 metros es que al mes se van a agobiar y van a llamarme para decirnos que le cambiamos una casa mayor o no o simplemente viene el cliente y dice mira yo simplemente con dos habitaciones me es suficiente vale y está acorde su precio si y es lo que usted quiere gastarse si pero es que te puedo ofrecer otra con tres muy similar y al mismo precio entonces es cuestión de pensar mirar hay cosas que el cliente no tiene en cuenta claro que nosotros si no tiene coche no tiene por qué tener prisa no le puede vender o alquilar lejos de parar de guagua son detalles que el cliente a lo mejor no va a tener en cuenta nosotros sí claro y para los emprendedores que están buscando ese posible local para comenzar su empresa también les asesoran en este tipo de calles no se van a arrepentir y le podemos ayudar en bastantes locales que tenemos ahora mismo disponibles y es una zona que es muy comercial una zona que es cómoda emprendedora de hecho cuántos negocios han abierto que hemos alquilado 2017 mucho ahora mismo tenemos como cuatro o cinco empresas que creo que abren en breve en 15 o 20 días y esas empresas nos han pedido los servicios a nosotros y hablando de alquileres ustedes tienen en cuenta también el perfil de bueno esas personas a las que le van a alquilar bueno pues esa casa ese local que pertenece a un cliente de ustedes hay que pedirlo como filtran hacen algún filtro para que el cliente que tienen ustedes que quiere alquilar una casa un local de hecho ya el propietario de los requisitos muchos propietarios ya te lo están pidiendo pues una persona con una nómina fija que más o menos vea que tiene una trayectoria trabajada que no haya casi empezado a trabajar entonces nosotros queremos dar oportunidades pero si la otra parte no quiere entonces pedimos la documentación y el propietario al final es el que toma la decisión si le gusta ese cliente en algunas ocasiones también hay empresas que lo que hace es ampliación de su negocio ¿vale? todo es mira es estudiar un poquito la situación estudiar la petición del cliente y enfocarle el producto como te dije antes al final quien decide es el cliente porque dirá si realmente le gusta ese local o reúne las condiciones porque depende cada negocio tiene una serie de requisitos ¿vale? no es lo mismo montar por ejemplo una peluquería para montar el tema restauración pues para vehículos para una tienda de... la extracción de humo hay que tener en cuenta muchísimas cosas a la hora de un local precisamente leyendo la web de qué casa veo que destacan el certificado energético hay muchas personas tanto empresarios como particulares que todavía no tienen claro esta legalidad del certificado energético ¿cómo le explican ustedes a ellos la importancia de tener esto? el certificado energético es un decreto que salió hace ya unos añitos hace como 2013 2013 2013 2013 creo que puede ser ¿qué función hace el certificado energético? es el comportamiento de la casa ¿cómo se comporta en invierno y en verano? desafortunadamente aquí poca función hace porque la tipología de la vivienda es toda igual ¿dónde se acredita que tiene esa función? en la península ahí sí pero es obligatorio que hay propietarios que lo desconocen y no lo quieren hacer también que les pueden sancionar también pero para eso estamos para nosotros asesorar ya luego decide el cliente pero por lo menos que sepa que eso existe y que eso es un complementario de esa vivienda tanto para alquilar como para vender con una validez pero si lo hacen los propietarios pero una gran mayoría el 95% por decir algo todos lo hacen sí 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 además de todos los servicios que nos están explicando en esta entrevista que casa está creando puestos de trabajo ¿cuánta gente son ya en el equipo? ahora mismo hay cinco puestos de trabajo fijos fijos sí y la gente que está trabajando con ustedes ¿han sido formadas por ustedes mismos? han sido formadas y de hecho le hemos dado la oportunidad a personas en práctica es decir salen de sus estudios son niñas en este caso que desconocían el mundo laboral y se han formado y lo mejor que hemos hecho bueno a mí me gustaría para terminar que bueno hicieran una invitación no solo a los vecinos de Santa Lucía o de la Mancomunidad del Sureste sino a todas aquellas personas que nos puedan estar viendo en Gran Canaria para que visite o en Fuerteventura y Lanzarón Lanzarón y Fuerteventura ¿dónde están exactamente? ¿en qué municipio? abarcamos lo que es la zona sureste tanto de una isla como de una isla donde estamos prácticamente metidos de lleno el norte es peor tiempo así de un poco la zona sureste la zona sur ¿y la idea es también la provincia de Tenerife? bueno vamos a ver si algo hay pero bueno en principio esto nos está costando un poquito intentamos que vaya creciendo y que podamos hacer muchos más pero en principio estamos ahí entonces nos gustaría en muchos más sitios pero bueno vamos a ir dando paso a paso ¿y en las palmas de Gran Canaria? no ¿hay mucho? no en las palmas la cubrimos con este punto desde Telda hacia Mogán es la zona que preferimos dar servicio para no tener que desplazarnos tanto a la capital porque hay mucho mercado en la capital pero también hay otras oficinas que lo dan entonces nosotros con tener de Telda bien controladito digamos porque claro por abarcar mucho no significa que pueda dar servicio entonces si desde Telda hacia Mogán es nuestra zona pues la controlamos mejor y de hecho ya los tanto clientes como propietarios saben que es nuestra zona entonces ya vienen directamente bueno pues lo que le iba a comentar un poco para terminar un pequeño consejo a los compradores o vendedores de casa o local y también una invitación para que se acerquen a que casa un pequeño consejo para que no cometan los errores más graves a la hora de vender o a la hora de comprar ¿cuáles serían esos errores? que venga que se informen que se asesoren ¿vale? y que tomen la decisión en el momento oportuno exacto ese es el truco no ir con prisas entonces no yo como te dije hace ya un reto las prisas en este negocio pienso que no no funcionan nosotros no queremos prisa las cosas tienen que salir en su debido momento informándonos bien de lo que buscan los clientes en este caso nosotros con un poquito de tiempo le conseguimos su hogar es importante entonces que el cliente escuche a los asesores que tienen en la inmobiliaria hay que formar equipo con propietarios con clientes y nosotros somos al final como que no solamente el cliente viene para comprar muchas veces viene para que le des información para cosas que desconocen no aceptaciones de herencia este tipo de cositas que a lo mejor también todo ese tipo de papel también lo gestionamos entonces no todos vienen a vender o hay otro tipo de gestiones que también hacemos aquí por eso les invitamos a que pasen y nos conozcan me imagino que en la nueva web vas a tener toda la relación de servicios que ofrece ahí te vas a enterar de todos los servicios que te ofrece es muy chismosa la web porque tiene muchas cositas interesantes y que vengan que vengan a invertir al vecindario que no le va a decepcionar nadie ¿están contentos con el ayuntamiento como están trabajando con los empresarios de aquí? de hecho que el cliente que invierte aquel que viene a comprar su casita o el inversor que viene te compra cuatro o cinco viviendas o un edificio está creciendo ese sector y luego pues ese cliente que compra la vivienda bueno al final recomienda otro y de hecho que la población está creciendo y la infraestructura también invierte a los vecindarios por algo y las conexiones que tiene el municipio una apuesta segura entonces vecindario yo te la doy pues Nisa López y Antonio González de Que Casa muchísimas gracias por bueno prestarnos un ratito del tiempo de ustedes que sabemos que siempre están de un lado para otro te lo agradecemos mucho la verdad mucha suerte que sigan avanzando que sigan creciendo y que sigan creando empleo y que nos veamos y a ustedes por brindarnos esta oportunidad muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias a Que Casa bueno pues hasta aquí este espacio pero será hasta la próxima semana que volveremos con un nuevo capítulo de En Otra Línea Economía y Empresa será hasta entonces adiós Chau 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 Gracias por ver el video.